Pues buenas tardes a todos, soy TractionSet, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Hexer Dragon 4 y se confirma que el DLC es sobre España chicos, es una grandísima noticia para toda la comunidad española, una grandísima noticia para el canal y como no para el juego. Y antes de empezar a hablar más en concreto del tema, voy a mencionaros porque mucha gente verá este vídeo que no ve normalmente muchos vídeos del canal, de que en apenas unos 20 días se celebra la ParadoxCon, que es como el evento anual que anuncia ParadoxCosas, así que os animo a seguirme en las redes sociales, muy importante esto porque a finales de octubre, más o menos la penúltima semana, el sábado se celebra esta conferencia y estaremos viendo todos los anuncios de Paradox, ¿vale? Pero como sea tenemos ante nosotros el anuncio de este proyecto, de introducir focos para España y que bueno, antes de que os asustéis y digáis Tracks, es que va a ser otra vez como el hype con Golden Century, que estuvimos todos super hypeados y al final fue un mojón. Aquí hay que reconocer que se lo han currado mucho, o sea, yo creo que es un poco el árbol de focos de nuestros sueños, literalmente, o sea, hay una cantidad de detalle y de cosas que se han tenido en cuenta que me sorprende un poco y más allá de algunas inconsistencias que puede haber respecto a la realidad y aparte de opciones a históricas, que por supuesto están presentes, deciros que en general creo que, insisto, sin saber el 100% de lo que pasó en la Guerra Civil Española, personalmente, creo que está bastante bastante bien hecho, o sea, semeja bastante a lo que hemos estudiado aquí en España, en bachiller, en algunos cursos de la universidad, como por ejemplo de teoría política de la historia de España, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Pero en fin, vais a ver que es una cosa bastante bestia, vamos a tomárnoslo con calma, por eso he puesto música relajante, música tranquilita, así que cogeros un café y vamos a ir viéndolo todo poco a poco. Mi idea es, por supuesto, no leerlo todo, pero es que hay partes que sí que yo creo que son de interés remarcar, porque ya digo que es un diario largo, ¿vale? Deciros que se centra primero en la España nacionalista, ¿vale? En esa España, digamos, más escolarada a la derecha, ¿vale? De lo que sería un espectro político tradicional, aunque también podríamos hablar de una España más conservadora, otra más libertaria, etcétera, ¿no? Obviamente no todas las facciones que había dentro de la derecha eran similares ni mucho menos. Dicho lo cual, nos van a dar una situación general de cómo era la historia de España hasta este momento y también nos describen con bastante detalle lo que va a ser este árbol de la España nacionalista, ¿vale? Vamos a llamarlo así. Importante también, deciros que no quiero en el chat, en los comentarios, ningún tipo de discusiones ni de rojos contra azules ni de polladas del estilo, ¿vale? Quiero que nos centremos en hablar de lo que puede ser de este DLC, de lo bien que está, de lo que se puede haber metido, de lo... o qué detalle que hayan metido estas cosas, ¿vale? No quiero discusiones políticas ni mucho menos. Que bueno, que todo el mundo tendrá algo que decir sobre la guerra civil española, estoy totalmente seguro de ello, pero vamos, que no hace falta meterse en pollos políticos por esto, que nos conocemos, ¿vale? Y sé un poco como son mis compatriotas, así que en ese aspecto, tranquilidad. Pero bueno, que dicen que básicamente el evento de la guerra civil española es uno de los más importantes que sucede en las etapas, las primeras etapas del juego, ¿vale? Que es, de hecho, el país menor con más importancia junto quizá con Turquía y con Brasil. De hecho, dicen que incluso es el país más estratégicamente más interesante para jugar y que tiene bastante poder desde el principio con el que nos podemos expandir más tarde. Así que creen que tiene tanta importancia la guerra civil española que han decidido no solo hacer el mayor árbol de focos que han hecho hasta la fecha, sino los dos mayores árboles de focos que se han hecho hasta la fecha para nuestra España, ¿vale? Dice que esto les permite tener en cuenta muchos eventos que tuvieron lugar durante la guerra. Recordad que es un espacio de unos tres años en el que sucede una barbaridad de cosas, tanto en un bando como en otro. Y que bueno, como sabéis, incluso dentro de los dos grandes bandos había un montón de disputas internas, ¿no? Y esto incluso ha quedado reflejado. Dice que los problemas que creían que existían hasta el momento es que la guerra civil sufría del gameplay normal ya que acababa muy rápido, ¿vale? Como digo, históricamente la guerra duró tres años, el juego solía durar año y medio, dos años como mucho, ¿vale? Dice que estaba muy simplificada y que el final de la guerra, el principio de la guerra, perdón, era totalmente aleatorio, ¿vale? Dicen que había varias formas en las que se podía romper la guerra, de hecho, que si con un bando avanzabas muy rápidamente no daba tiempo a llegar refuerzos, etcétera, podías terminar la guerra incluso antes de que llegasen los refuerzos, en fin, que querían cambiar bastante estas cosas, ¿vale? Así que el propósito del rediseño o del diseño de los nuevos árboles de focos para España se ha centrado en cuatro objetivos. El primero, alargar la duración de la guerra civil utilizando formas artificiales, pero es porque quieren que sea más histórico en ese aspecto, utilizar el tiempo nuevo disponible para representar mejor el sabor y cosas que pasan en el momento, incrementar el control del jugador y poder predecir todo lo que pasa sobre el principio de la guerra y darle a España nuevas formas de mejorar y objetivos de cumplir tras la conclusión de la guerra, ¿vale? Que se queda un poco sin nada que hacer, como era normal. Bueno, por supuesto nos dicen que todo esto está en desarrollo y que no se sabe del todo en que acabaran siendo algunas cosas, ¿no? En fin, si echamos un vistazo aquí a esta imagen podemos ver el árbol de focos de la España nacionalista y bueno, creo que está ahí Paco. Bastante sonriente y bueno, veis que es bastante extenso, ¿vale? Igual no se aprecia totalmente, pero es una... es bastante largo, ¿vale? Y como digo, solo es el de la nacionalista, ¿vale? Hay al menos otro árbol entero y no solo eso, sino que además hay sorpresas, ¿vale? Aquí nos hablan un poco de la historia reciente de España. Dicen que España en 1936 está al borde del precipicio y se remonta a la... a 1830, porque es una fecha que quieras que no tiene importancia para esta época, porque en 1830 se aboró la ley Sálica y se esperaba que Carlos María Isidro heredase el trono de España, pero al aborir la ley Sálica lo hace la hija de Fernando VII, que era, bueno, Isabel II, ¿vale? Y ahí nacerá, pues, durante las siguientes décadas un grupo de resistencia, que sea leal a ese Carlos, que van a ser los carlistas, ¿vale? Muchos los conocéis ya, pero bueno, por si a alguien no les suena, decidir que van a tener bastante importancia, ¿vale? Nos hablan del resto de la historia que tuvo lugar después, que ya sabéis que es bastante caótica, el reinado de Isabel II con esas guerras carlistas, la Primera República, la dictadura de Primo de Rivera, el desastre del 98, no lo estoy mencionando en orden, pero más o menos os hacéis idea. De hecho, está la Sanjurjada incluso en 1932 y la Revuelta de los Mineros en 1934, en el que sabéis que Franco tuvo un papel bastante importante, ¿vale? Bueno, y aquí vemos un poco cuál es la situación de España, al comienzo de la partida, en 1936, vemos aquí a un nuevo personaje que se introduce, que es Manuel Azana, ¿vale? Manuel Azana va a ser el presidente de la República en estos momentos. Fuera coñas, acaban de ser las elecciones de 1936, ha ganado pese al portento económico y la capacidad electoral de la CEDA, ganan las elecciones del Frente Popular, ¿vale? Y esto pues dará lugar a algunos problemas. Pero bueno, los modificadores que tiene España en este momento es el carlismo, que básicamente están los carlistas por ahí dando por culo y hace que nos baje poco a poco la estabilidad, ¿vale? Deslealtad de los militares, recordad que en el 1932 ha habido un intento de golpe de estado fallido por parte del general Sanjurjo y hace que los militares sean desleales con la República. Esto hace que no podamos editar nuestras plantillas de divisiones porque, al fin y al cabo, el ejército no es leal. Hay violencia política, es un momento de mucha polarización de política por parte de la población española. Mala gente, pues hay un atentado caos por tres y no es de un lado, es del otro, ya sabéis cómo va. Y huelgas nacionales, pues por parte de sindicalistas, socialistas y anarquistas que están, pues como estaba todo el mundo en esa época, pues dando por culo al que podían, ¿no? Insisto, no quiero parecer de un mando ni de otro en esto, sino que simplemente intento hacer un poco la broma con que todo el mundo estaba liando la parda en estos momentos, ¿no? Como todos sabemos. Y aparte, nos dicen que varios estados que van a ser Galicia, el País Vasco y Cataluña van a empezar con un estatus de autonomía. Sabéis que esto históricamente no fue así, ¿vale? Que si no me equivoco, es que va a estar el típico en los comentarios corrigiéndome. En vez de comentar algo interesante sobre el diario de desarrollo, me va a estar corrigiendo sobre esta parida. Que en verdad, como digo, da un poco igual, ¿no? Porque esto no va a ser histórico, pero va a estar así dentro del juego y es lo que hay, ¿vale? Entonces, son las tres regiones van a empezar con un estado de autonomía. Sabemos que históricamente no fue así. Creo que fue primero Cataluña, luego en el 36 creo que fue el País Vasco y durante la guerra fue Galicia o algo así, pero bueno, alguien nos lo dirá con más detalle en los comentarios, ¿vale? Así que una de las cosas que tenían claras desde el principio es que no querían que se pudiese evitar la guerra civil española, ya que tiene mucha importancia mecánica en el juego, afecta a muchos árboles de focos de otras personas de otros países que diga, etc. Así que lo primero que vamos a hacer nada más empezar la partida con España va a ser elegir entre dos focos, una gran España o el Frente Popular. Básicamente, si queremos estar en un bando o en el otro, lo vamos a decir desde el principio, ¿vale? Este efecto, esta elección no tendrá impacto en los resultados de las elecciones de febrero de 1936, ¿vale? Pero esta activará automáticamente alguna serie de decisiones que podremos ir tomando para ir posicionándonos ya de cara a la guerra, ¿no? Porque mucha gente ya estaba enseguida posicionada en que iba a haber un conflicto bélico, ya lo sabéis, había un sector de militares que ya lleva un tiempo conspirando. Recordad que el general Moll era conocido como el gran arquitecto. Sabemos que los carlistas se estaban armando, ¿vale? Y entrenaban con tropas paramilitares. Seguramente lo hacían también algunos sectores de la izquierda, ¿no? En fin, en el momento en el que empiece la... Es que no sé si lo podemos ver. En el momento en el que termine este foco, tenemos un timer, o sea, una cuenta atrás de 250 días, tras los cuales comenzará la guerra civil, ¿vale? Durante esos 250 días vamos a tener cosillas que hacer, ¿vale? No sé si se puede forzar la guerra todavía desde... por parte del lado republicano. Sabemos que desde el lado nacionalista sí que la vas a poder forzar antes, ¿vale? Hay un momento que si ruseas ciertos focos vas a estar un poco más fuerte que la república y vas a poder comenzar ya la guerra para intentar aprovechar un poco ese empuje inicial que vas a tener, ¿vale? En fin, bueno, que vamos a tener... Recordad que se ha rehecho el sistema de ocupación, ¿vale? Y vamos a tenerlo de alguna forma representando por toda la región española, representando el nuevo sistema de ocupación, un poco la resistencia y el desorden que va a haber por todo el país, ¿vale? Vamos a ir tratando con él, más o menos, ¿no? Veis aquí, de hecho nos lo explican un poco. Aquí está el timer, ¿vale? El military plot, lo tenemos aquí. Lo segundo, una serie de misiones que representan los focos del otro lado, el punto 2, que no sé dónde está exactamente, aquí, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Vemos que por un lado tenemos los focos propios y por otro lado vamos a ver los del contrincante, ¿vale? En tercer lugar, que son estos de aquí y estos de aquí, una serie de decisiones disponibles para recrear la atmósfera de violencia política que había, pues eso, por todo el país. Y finalmente, en el punto 4, que es este aquí abajo, unas decisiones repetibles en el mapa para intentar ampliar nuestra influencia en las guarniciones militares que va a haber en algunos, perdón, estados nucleares del juego. Perdonad porque acabo de comer, ya sabéis, esto me pasa siempre, ¿no? ¿Qué más deciros, vale? Bueno, en fin, lo primero que vamos a hacer, una vez hayamos seleccionado el árbol inicial, recordad que estamos con el árbol nacionalista, ¿vale? El republicano lo veremos, pues cuando lo saquen, supongo que la semana que viene, ¿vale? Una vez terminamos con el primer foco, el de decidir qué vamos a hacer, continuamos con un camino de seis focos, dos de los cuales son exclusivos mutuamente, cada uno de ellos dura 35 días, terminando el día 29 de julio, ¿vale? Esto nos da bonus como grandes sumas de poder político, hacemos que aparezcan divisiones de carlistas o ejércitos africanos extra, ¿no? Para ayudarnos al principio de la guerra civil y podemos aumentar nuestras guarniciones en algunos estados, pues que eventualmente fueron leales, ¿vale? Incluso intenta representar un poco la situación de lo que se conoció como la señorita Islas Canarias 1936, que era Francisco Franco, ¿vale? Que fue una persona que, pese a que todos sabéis que acabó siendo el líder de la rebelión, al principio no estaba muy seguro de unirse a ella, ¿vale? Pero bueno, esto hablaremos de ello más tarde. Ya sabéis que Franco no está especialmente politizado, las cosas como son, hay muchas cosas que le vinieron de lado, pero bueno. En fin, hablaremos de esto más tarde o en directos y esas cosas. Bueno, como dicen aquí, los republicanos van a estar siempre haciendo contrapreparaciones, ¿vale? Y nos podemos acabar poniendo de lado de la junta militar, ¿vale? En fin. La guerra civil explotará o estallará cuando el timer este que hemos mencionado termine, ¿vale? Y esto hará que se divide el país en dos grandes facciones, ¿vale? Ya no va a haber un sistema de un país dividido en dos, sino que va a haber dos países, que esto va a facilitar pues algunas cosas que haya en el juego, ¿vale? En fin, depende de las decisiones que hayamos ido tomando. Tendremos más fuerza o menos fuerza en algunas regiones clave, ¿vale? Y nada más empezar la guerra, durante siete días los nacionalistas van a poder mover con mucha celeridad sus tropas por el territorio. Una vez esos siete días hayan concluido, se van a estabilizar los frentes muchísimo porque se va a empezar a aplicar un bonus y penalizadores a la organización, bonus a la defensividad, etcétera. Y esto va a representar un poco el estancamiento de las trincheras que se dio durante la guerra, ¿vale? Ese, como se dice, establecimiento de fronteras, por así decirlo, que sucedió más o menos en las primeras semanas de la guerra. Por cierto, bastante risas estos focos de aquí, ¿vale? Han hecho... han dado que hablar en Twitter, ¿vale? Porque aquí podemos elegir si queremos que se quede Paquito o se vaya Paquito. La gente se ha pensado incluso que esto era fake, pero bueno, no es fake. Está así de momento, igual lo acaban cambiando, pero bueno. Como digo, esto es un poco para representar lo que puede pasar. A partir de aquí, el foco se va a abrir en... el árbol se va a abrir en tres opciones políticas, ¿vale? Dos van a ser no ideológicas o no se pueden enmarcar dentro de las ideologías tal cual las conocemos en Joy 4, pero la primera, eso sí, va a ser la Falange, que por supuesto es un partido fascista. Recordad que la Falange es un partido relativamente nuevo, ¿vale? Se funda en 1933, un poco de forma tardía, es cierto que imita a esa acción francesa de los años 20 y esa Italia fascista de Mussolini, pero recordad que el partido de la Falange tenía muy, muy poca afiliación al comienzo de la Guerra Civil. Eso sí, una vez estalle, la afiliación se va a disparar y en 1937, si no me equivoco, tenía cerca de un millón de afiliados, lo que es una locura, ¿vale? Pero bueno, como decimos, Primo de Rivera es inmediatamente arrestado tras las elecciones, ¿vale? Porque había hecho unas... como lanzaban muchas injurias a los rivales, etcétera, entonces se ha apresado por el gobierno y ya sabéis que históricamente fue ejecutado en los primeros días de la guerra, si no me equivoco. Y bueno, va a estar... va a existir la opción de que no sea ejecutado en este caso, ¿vale? Puede ser ejecutado y puede no ser ejecutado en Joy 4. Y bueno, veis aquí un poco el árbol, ¿vale? La quinta columna, interesante, ¿no? Es que estos son típicos detalles que no creía yo que fueran a meter a los... ¿cómo se llaman los quintocolumnistas? Linear los carlistas, esas cosas, ¿no? Establecer un directorio. Bueno, que es bastante interesante, ¿no? Dice, el árbol de la falange nos da oportunidades para desarrollar una infraestructura temprana y una industria militar, ¿vale? Con la habilidad de tener quintocolumnistas que se alcen en territorios hostiles para atacar a los enemigos en la retaguardia, ¿vale? Esto viene de la guerra civil en sí mismo y sintieron que era apropiado representarlo en el árbol de focos. Además, la falange puede pedir apoyo de los italianos y de los alemanes, ¿vale? No todas las opciones políticas de los nacionalistas van a poder hacerlo, ¿vale? Pero la falange sí que lo puede hacer. Y es más importante conseguir que Primo de Rivera salga de la cárcel, ¿no? Evitar que sea ejecutado. Se puede hacer mediante un intercambio de prisioneros, ¿vale? Y si no, se ha ejecutado por el gobierno republicano, ¿vale? Antes de que él asuma el liderazgo, va a haber un gobierno militar temporal llamado el directorado que se establecerá, como fue planeado por Emilio Mola, por el gran arquitecto del alzamiento. Bueno, aquí tenemos a Emilio Mola, que si no me equivoco fue... sufrió un accidente de avión en cerca de Pamplona, si no me equivoco, ¿vale? Y el pueblo donde se estrelló el avión se llamaba algo de Mora, no sé, no me acuerdo exactamente, pero bueno, era algo así la historia, ¿vale? Y el mayor desafío durante la guerra civil llega en forma de los carlistas, ¿vale? Cuyas visión no es necesariamente compatible con la falange, de hecho, se tenía en una manía que te cagas, ¿vale? Una vez seleccionamos el camino falangista, una misión temporal, bueno, empieza a contar, ¿vale? Que terminará con un alzamiento carlista inevitable, ¿vale? Los carlistas no van a estar contentos con que la falange esté en el poder, ¿vale? Porque no se parecen ideológicamente mucho, y bueno, nuestra opción va a ser eliminar a los carlistas, lo que forzará que se alcen, probablemente se hagan con un territorio en Navarra, y entonces, bueno, pues una vez hayamos aplastado a los carlistas, pues ya no nos ofrecerán ningún tipo de resistencia. Dicho lo cual, una vez termina la guerra civil, llega el tiempo de reemplazar el directorio temporal con un estado nacional sindicalista bajo el liderazgo de Primo de Rivera. Desde este punto, el árbol toma la inspiración de los 27 puntos del manifiesto de la falange. Ejemplos son la sindicalización de la industria y el trabajo, la eliminación de las autonomías regionales, la obligación de entrenamiento militar y el servicio, la recreación de una poderosa armada naval y el foco de la voluntad del imperio y el destino español y última y de forma definitiva retomar las antiguas colonias españolas. Así que sí, esto supondría volver a unificar, perdón, volver a convertir a España en un gran poder, así que, chavales, se va a poder restaurar el imperio español en Jersfairon IV de la mano de la falange. Ahí está, ¿vale? Una última ramificación dice que nos permite avanzar industrialmente, ¿vale? Que va a estar bastante fuerte con España porque, bueno, se habrán pegado bastantes años de guerra civil y estarán un poco atascados, ¿vale? Aparte, como los fascistas se van a llevar técnicamente bien con Italia y con Alemania por lo menos, pues no van a estar aislados económicamente e internacionalmente, ¿vale? Como si les va a pasar al franquismo que ahora lo veremos, ¿vale? Miento al carlismo, al carlismo le va a pasar eso también. Dicho lo cual, el carlismo es una opción política. Es que, tío, es brutal. No estarán alineados, ¿vale? Podrán formar su propia nación, su propia fracción, pero en principio estarán solos en el mundo, ¿vale? Dicen que es un acercamiento único a Jersfairon IV y que el sentimiento carlista era muy fuerte en España, ¿vale? Como digo, al principio la partida era mucho más fuerte que el sentimiento fascista, ¿vale? Que era algo muy residual, muy menor y que jugaron una parte integral en asegurar el área del norte, sobre todo, en la fase inicial del golpe de estado, ¿vale? Tienen una unidad única que son los requetes, que eran pocos en número, pero muy bien entrenados. Históricamente, la participación de los carlistas fue negociada por Mola en los eventos que llevaron a la guerra civil, pero los carlistas se estaban preparando ya para el alzamiento por sí mismos durante algún tiempo. Así que, bueno, ya jugarían también su papel. Una vez inicié la guerra, su líder, Manuel Falconde, se dio cuenta que los carlistas se estaban volviendo, se están quedando aislados del proceso de toma de decisiones de los nacionalistas, ¿vale? Así que empezaba un poquito de épico, ¿vale? Confirmar los fueros, expandir los requetes, ritos de batalla, cultivar fanatismos, guerra en el norte, en fin. Muy, muy épico, ¿no? Este camino es único en el lado nacionalista, ya que los carlistas no tenían aliados internacionales, ¿vale? Así que no va a permitir al jugador pedir ayuda a gente de fuera, ¿vale? Y en las fases iniciales, en vez de centrarnos en asegurar el norte del país, ¿vale? Que es lo que... Bueno, es lo que tendremos que hacer, quiero decir, perdón, y al mismo tiempo se deben hacer preparaciones para el choque con la falange, ¿vale? Igual que con la falange teníamos un choque con los carlistas, con los carlistas vamos a tener un choque con la falange, ¿vale? Tenemos que reprimirlos y esas cositas, ¿no? Aquí tenemos a Manuel Falconde, ¿vale? Más allá de esto, el árbol se ramifica y trata de incrementar el fanatismo de los requetes, que históricamente consideraban la guerra una suerte de cruzada contra el liberalismo, la democracia y el republicanismo, y la defensa de los valores cristianos. Recordad que los carlistas eran tal nivel de conservadores que se remontaban a una oposición contra la ilustración incluso. Aunque sí que es cierto que abanderan, perdón, un nacionalismo y el nacionalismo, como sabéis, pues es un producto de la modernidad y, bueno, parte de la ilustración también, pero bueno, son contradicciones políticas que probablemente existan en una gran cantidad de ideologías, ¿no? Su fe en Dios y su devoción al rey no tenía para un gol e incluso tenían sacerdotes que les acompañaban al campo de batalla para administrar la extrema unción mientras estaban bajo fuego enemigo. Este camino empieza desde una cruzada contra la democracia y hasta cultivar el fanatismo y te permite hacer que tengas divisiones súper chetadas, ¿vale? Que las vas a necesitar porque vas a echar en falta focos industriales y aliados internacionales. Así que algo bastante, bastante loco como podéis ver, ¿no? Y después nos metemos en el terreno de quién va a heredar la reclamación carlista porque hay dos principales pretendientes al trono, ¿vale? El principal es el heredero carlista, Alfonso Carlos, que murió sin heredero en 1936 y dejó como sucesor a Xavier de Borbón Palma, ¿vale? Y que no es necesariamente la línea principal de sucesión, ¿vale? Bueno, incluso algunos volvieron a apoyar al antiguo monarca que era Alfonso XIII, pero bueno. El caso es que la decisión de a quién tiene que apoyar se la van a dejar al jugador, ¿vale? Este abre un camino que permite al jugador reclamar las antiguas posesiones españolas, que son Francia, ¿vale? Que puede ser heredada pacíficamente si Francia selecciona el camino de la monarquía, ya que el Borbón pretendiente al trono francés y el carlista pretendiente al trono español que podemos elegir son la misma persona. Así que se puede dar lugar a una unión personal en medio de la Segunda Guerra Mundial. Una cosa muy, muy, muy loca. En fin, que todos estos territorios incluyen los territorios antiguos de España, nos referimos a los Países Bajos Españoles, la Unión Española, Gibraltar y bueno, al final podemos reclamar un foco que es la Gran Guerra de Venganza para vengar el desastre del 98 y reclamar las colonias españolas. Así que nos vamos a América. Chavales, bueno, aquí tenemos aquí un poquito más el árbol. Reclamar el trono francés, presionar la reclamación de Gibraltar, restablecer la Unión Ibérica o la Guerra de Venganza, ¿no? Un poco como estábamos diciendo, una flota digna de un rey. En fin, una cosa muy, muy chula. Y finalmente el camino franquista, el camino militar de esa junta militar. Y bueno, aquí básicamente deciros que en principio se erige una junta militar, es un poco el camino que sucede históricamente, ¿no? Es una junta militar que en principio hay varios líderes, por suerte o por desgracia algunos fenecen accidentes de avión, Franco acaba siendo elegido el rey, tiene que acabar haciendo que la falange y los carlistas doblen sus rodillas, se forma un frente único y son los que eventualmente ganan la guerra, ¿no? Y forman lo que es la falange española de las Hons, que es de un partido, o la falange y la comunión carlista, pero bueno, lo dejarán en falange española de las Hons a partir de 1937. Así que bueno, tendrán que acabar con los focos de rebelión interna, y aquí veis incluso el foco de fusionar los partidos. Así que deciros que comparten algunos caminos de apoyo con Italia y Alemania, e incluso podemos hacer que acaben muy aliados con Francia y Portugal en lo que se acabará llamando un pacto latino, un bloque latino, ¿vale? Que será incluso un nuevo, una nueva facción, ¿vale? Que podremos ir un poco a nuestro rollo en vez de depender de los axes, ¿vale? Está el evento el Alcázar de Toledo, por si se va a introducir, por si tenéis dudas, que puede no suceder, pero puede suceder, tras el cual Franco se volverá el líder de los nacionalistas, y tras esto, pues, podemos llegar a ganar la guerra, puede llegar a suceder el histórico milagro español, ganar apoyos de todo el mundo, tener que tomar una serie de políticas que desarrollen rápidamente el país, porque recordad que se ha quedado un poco atrasado económicamente. Bueno, aquí podemos ver un poco más en detalle este camino franquista, ausilidad española, expandir las bases españolas, ayuda económica capitalista, es que claro, aquí, con la broma del capitalismo, recordad que la faranja está muy en contra del capitalismo, y a los capitalistas probablemente se las sudase, no les parecería cosa del demonio. Quiero decir, ¿no? Que ahí está, ¿no? Milagro español. Pues ahí lo tenemos. También puede adoptar los 26 puntos de la falange, ¿vale? Y pueden acabar incluso decidiendo restablecer la monarquía con Alfonso XIII, o mantener a Franco como dictador, como se decía, sin vitalicio, ¿no? Algo así, durante toda su vida, que es lo que sucedió históricamente, y bueno, luego meterse en pollos pues que históricamente no se ha metido a España como retomar Gibraltar, tomar África Occidental, y esas cosas, ¿no? Y bueno, aquí ya un poco cositas para después de la guerra civil, que como decimos, el árbol se ha ampliado hacia delante. En primer lugar, podéis ver aquí el nuevo mapa de España, está espectacular, sinceramente. Poco que añadir al respecto. Y bueno, que dice que Franco tuvo problemas con la guerra de guerrillas, recordad el maquis, ¿no? Por ejemplo. Tuvo incluso que invadir el Valle de Arán, que estaba lleno de repúblicos exiliados, y combatir incluso en la frontera con Francia, ¿no? Es una cosa un poco loca. Y bueno, ¿qué más nos dice por aquí? Se han añadido siete nuevos estados en España, que son Salamanca, Córdoba, Asturias, Valladolid, el País Vasco, Guadalajara y Aragón Oriental, ¿vale? Algunos se han renambrado y otros se han dividido, ¿vale? Y que Gibraltar, que era una cosa bastante bestia, pues ya no es tan bestia, ¿no? Y aquí, por cierto, podemos ver una comparación del antiguo con el nuevo. Si cargo. Vale, aquí lo tenemos, una cosa que era un poco abominable. Y bueno, que la región ibera es más simpática ahora. Y dice que todo esto que se ha discutido en el nuevo diario de desarrollo es parte de un pago de un DLC que todavía no se ha anunciado, ¿vale? Y aquellos que no lo compren, la guerra civil continuará funcionando como funciona actualmente. Los cambios en el mapa estarán disponibles de forma gratuita para todo el mundo. Esto me lo van a preguntar la gente mil veces, pero bueno, está dicho. Y esto es todo. Nos vemos la semana siguiente en la que veremos el árbol de focos de los republicanos y nos hagan con un pequeño teaser, que si no me equivoco, es una A. Obviamente es una A. Iba a decir que era una cosa amazona, tío, pero es que no se me ocurre que puede ser. Una A de academia o Aido, ¿no? No sé. A ver, si lo vemos aquí un poco de cerca. No sé qué es exactamente. Hay como un puente, un escudo con un árbol. No me recuerdo nada exactamente, igual lo comentan por aquí. Bueno, nombres rechazados del diario. Falcón de la última cruzada. Dios mío, dos Spanish Focus 3. Se verán no other no the specs jokes were stopped down. Recordad que hay un meme muy famoso en Inglaterra de los Monty Python de nadie se esperaba a la Inquisición Española. Y no sé si alguien comenta el teaser por cerrar el vídeo un poco de forma redonda. Pero bueno, brutal, espectacular. No me lo esperaba tan currado para nada. Estoy deseando ver cuáles son un poco vuestras impresiones, pero es que literalmente hay tres caminos distintos dentro de lo que antes era que no había ninguno, ¿sabes? Y están todos súper currados con detalles que nadie se esperaba, tío. Es que es una locura, tío. Es que ni en nuestros mejores sueños íbamos a tener este DLC, tío. En plan... O sea, es todo lo que le habríamos pedido. Ahora falta ver obviamente el otro y nuevas mecánicas que se han introducido y tal. Pero bueno, este DLC pasó de ser un poco... ¡Mieh! Cosas en Francia, cambios en mecánicas y tal, a un InstaWii y bueno, yo creo que aquí en la comunidad española lo vamos a petar con esto, vamos. En fin, chicos, muchas gracias por llegar aquí y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!